Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, aquí estamos en un nuevo vídeo especial donde trataremos el evento de Halloween. Riot ha hecho pública la web del evento y en ella podemos leer lo siguiente. La niebla negra se propaga por tierra y mar en busca de los vivos, dejando los indefensos frente a los horrores que vienen con ella. Estas pobres almas regresan con la niebla a las Islas de la Sombra y con el tiempo olvidan todos sus recuerdos, amantes, amigos, enemigos... Todo se desvanece para dejarse engullir por una pavorosa fuerza que cada año se hace más fuerte. A esto se le suma una espectacular cinemática en la que un siniestro espectáculo de títeres narra un conocido relato en aguas estancadas. Antes de repasar el contenido del evento, veamos la cinemática. Muchas son las historias que se cuentan sobre las Islas de la Sombra y la niebla negra que las envuelve. Y aunque las gentes de bien rehuyen esta tierra maldita, a veces la oscuridad viene a por vosotros. La niebla negra fluye como la marea. Y de vez en cuando, en noches como esta, se propaga a través del mar, en busca de vidas que cobrarse. Es la hora del... Harrowin. Durante el Harrowin, los espíritus de las Islas de la Sombra merodean en la niebla negra. Acechando a los vivos, alimentando a la oscuridad. Cuando el Harrowin te reclama, no hay forma de volver. Quedas, maldito, condenado a vagar para siempre dentro de la niebla negra. ¿Qué esperabais? No hay final feliz cuando el Harrowin viene a por vosotros. A la hora precisa. Preparaos, amigos. Ya está aquí el Harrowin. La verdad es que son increíbles las nuevas cinemáticas de Riot, pero esta me gusta especialmente por el toque que le han dado. Quizás podríamos compararlo con el estilo de Tim Burton. Pero lo que realmente me llama la atención es el titiritero que narra la historia. Quizás podríamos hablar de un nuevo campeón, aunque me extraña bastante. Muchos comparan a este personaje con el campeón cancelado Tabu, el cual apareció en el mapa de Harrowin hace años. Me informaré bien sobre ello, pero Riot ya comentó que no tenían intención de volver a trabajar en este campeón. Y ahora veamos el contenido del evento de Harrowin. En primer lugar tenemos las dos skins especiales con la temática. Wukong del Inframundo por 975 Riot Points en oferta y más adelante costará 1350 Riot Points. Y la skin de Leblanc, Hija de los Cuerpos, cuesta 975 Riot Points. Sobre la skin de Soraka no hay ninguna información. Quizás sea agregada al evento más adelante. Además, el modo Hexakill ya está disponible en el Bosque Retorcido. Ahora han incrementado las recompensas de oro y experiencia por todo el mapa. Si controlamos los dos altares también obtendremos mejora tanto para los campeones como para los súbditos. Los iconos de Harrowin ya se pueden obtener. En primer lugar tenemos el emblema de las Islas de la Sombra. Y podemos comprarlo por 1500 puntos de influencia o por 250 Riot Points. El icono del títere siniestro lo conseguimos haciendo un regalo a un amigo mientras el evento de Harrowin esté activo. El icono de la marca del traidor lo obtendremos ganando 3 partidas en el modo Hexakill. Además, esto puede confirmar el humo de los perfiles de ciertos campeones traidores. Y esto no es todo porque además también vuelven las skins del legado y estarán disponibles hasta el 4 de noviembre. En este evento contamos con 4 packs con las skins divididas en ediciones. Podéis informaros de los precios y todas las skins en el enlace de la descripción. Pero si os parecía poco, ahora los regalos misteriosos de Harrowin nos ofrecen el doble de oportunidades de conseguir skins del evento, incluidas las skins del legado. Y para finalizar, las ofertas relámpago. Skins escogidas al azar serán rebajadas cada 6 horas, así que estad al tanto. Hasta aquí el vídeo con toda la información de Harrowin y ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends. Podéis seguirme en Twitter, arroba de Gatacroker y recordad, esta noche la niebla parece especialmente densa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.